Miren, vamos a hacer un low pay, low pay, parceros, ok? Suáganse, miren, yo esta técnica no la cambio, la verdad, o sea, yo esta técnica la sigo dejando como mi preferida 1.5 abierta, marcamos una línea guía, muchos dicen que me tardo mucho haciendo un corte de cabello Pero miren aquí lo rápido que marco yo esta línea, ok? Lo normal cuando no estoy haciendo tutoriales, me tardo 10 minutos en un corte de cabello Bueno, en este caso aquí me toca demorarme un poquito porque estoy enseñando De eso se trata enseñar barbería, no es de solamente ir ahí y decir las cosas y ya, listo? Entonces, 1.5 primera línea guía y luego la otra línea guía va a ir en esta altura de acá, ya Ahí, listo? Ahí Luego la otra va a ir acá, por detrás de la orejita, listo? Ahí Porque estamos haciendo un low, ok? Un low Eso es todo La primera línea con la cero va a ser así, hasta aquí no más y la otra por detrás de la orejita de aquí para allá, listo? No es más Listo, parceros? Y la tercera línea guía va a ser Palanca abierta y quitamos el exceso de la parte de abajo Eso es todo Miren como va a quedar este degradado de bolita Y rápido, parceros, ok? Así que pongan atención lo rápido que va a quedar este corte, ok? Miren, eso es todo Ahora, guía número 3 Dicen muchos, hay es que utilizan muchos peines y confunde y confunde en el momento de uno hacer el degrado No, parceros? Los peines, si ustedes tienen una buena técnica con los peines, ustedes pueden sacar cualquier tipo de grado Ahora, guía número 3, palanca abierta, unimos laterales, vean? Ok? Ahí se nos va a marcar una pequeña línea, a la parte de arriba No pasa nada, no se preocupen, ok? Ahí está Estos peines fueron diseñados con un objetivo Entonces, parceros, no es necesario que ustedes de pronto se pongan a A A A sufrir Para hacer un corte de cabello, pudiendo tener una buena técnica fácil y sencilla Listo? Guía número 3, unen los laterales Y se fijan, aquí se nos marcó una pequeña linecita No se preocupen, ahorita la borramos Ahora se van a ir a la guía número 2 Guía número 2 Y debilitan Esta línea de acá Esta, guía número 2 Palanca cerrada La debilitan con un pequeño cuchareito Fíjense Ahí Y listo papá, vean? Ok? Miren como va quedando de una vez Lo que es la sombrita, en esta zona de acá Ah? Miren como va quedando de una vez Y esa sombrita, en esa zona de ahí Una sombrita espectacular Ahora, se van a ir a la guía número 1 Rapidito, rapidito parceros Esto rapidito, apenas llevamos 3 minutos Y miren ya como llevo el desvanecido Ok? Guía número 1 Palanquita abierta Trabajan sobre esta línea de acá Con las puras punticas Debilitan la línea Y se van hacia atrás Ok? Ahí está Se van hacia atrás Por esa linecita Debilitándola Ok? Ahí ya se va Limpian con el cepillito El cabellito que se pega a la piel Y miren ya como va agotando La sombrita Ok? Miren ya como va agotando la sombrita Ahora Cerramos la palanca Y seguimos trabajando Sobre esa linecita Ahí ya la vamos debilitando Un poquito más Ok? Listo Ahí está Listo? Listo Parceros Con esta técnica Ustedes pueden hacer Cualquier tipo O corte de cabello Y ese desvanecido Les va a quedar Es espectacular Como lo ven ahí Bien bonito Listo parceritos? Vean Listo Ahora si No se preocupe Que hay Es que muchas guías Y me confundo Ahora Se van a ir a la 0.5 0.5 Ponen la palanquita En el centro Y terminan de borrar Esa linecita Listo? Terminan de borrar Esa linecita Así le van a dar Un tono diferente Al desvanecido Listo parceros? Vean Eso es todo Esto es lo que necesitan Ustedes Abren la palanca Y limpian Ustedes lo que necesitan Es esto Para aprender a sacar Un buen desvanecido Un buen desvanecido Listo parceritos? Ahora si Se van a ir A la guía 0 Y graduadita La palanca Borran la linea La 0 Graduadita Borran la linea La 0 Fíjense que Aquí ya me voy Por detrás De la orejita Y todo Limpiamos Aquí ya me voy Por detrás De la orejita Limpiando De una vez Fíjense Fíjense A pesar de que La línea Estaba marcada Hasta acá Yo me voy Hasta atrás De una vez Ok Y así Consecutivamente Parceros Por todo El tráneo Listo? Por toda La cabeza Donde haya Cabello Abrimos La palanquita Y limpiamos Aquí estoy Limpiando Ok Limpiando Y listo Papá Díganme Si les está gustando El videito Opriman el corazoncito Parceritos Ok Miren Miren esa sombra Como queda de bonita Una sombra Parejita Con unión de laterales Bien espectacular Bien bonita Parceros Algo bien hechecito Ahora se van a ir Y marcan La Marcan la La patillita Marcan la patillita Ahí Se quede bien Marcadita Listo? Limpiamos 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 El exceso De cabello Y fíjense Como ya va quedando Marcadita No? Marcadita Limpiamos La parte de abajo No importa Si se les marca Alguna linecita La borran Con la misma Trimmer Vamos a la parte De atrás Hacemos lo mismo Quitamos Todo el cabellito Que esta por aca De las orejitas Las lanitas Y quitamos Todo esto De una vez Muchachos Ok? De una vez Ustedes van a ir Limpiando Ahora si Marcamos La parte de atrás De la orejita Y fíjense Como es un logo Parceros Algo bien bonito Esto queda aquí Con un medio Marcadito Ahí se fijan Ustedes De acuerdo De la orejita Bien marcadito Bien bonito Pasamos La shamer Y limpiamos Algo así Vean Sencillito Rapidito Listo Parceros Quitamos El cabellito Que este por aca En la orejita Limpiamos Marcamos Una navajita El arquito De la patilla Listo Pendientes Parceros Porque estos dias Les enseño Técnicas de tijeras Ahí esta Fáciles También Sencillas Sin necesidad Que se pongan ustedes A hacer secciones De cabello Listo Parceros Nada es la vaina Nada de secciones Yo con eso no voy Eso quita mucho tiempo Ahora Impacto visual Recuerden que el impacto visual Es El pigmentico No Aunque este Aunque este degradado No lo permite O no hay necesidad Porque esta perfecto Pero aquí Lo que yo hago es Darle un tono Para que el corte Se vea Bien bacano Papá Bien Déjenme mover la cabecita Miren Miren como queda eso Un low faith Bien bacano Parceros Bien elegante Bien bonito Bien ejecutado Y rápido Listo Déjenme los bendiga Los quiero mucho Nos vemos en un próximo tutorial Chao 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 Chao